Hola muy buenas chicos y chicas al habla ChibiKey y aquí seguimos en Final Fantasy 8 Remastered bueno ir preparando vuestros sanos apretarlos bien porque viene lo peor de lo peor nos vamos a enfrentar al jefe más poderoso de este juego nos vamos a enfrentar a Ente Omega antes de nada hay que hacer ciertos preparativos vale antes de poder enfrentarnos a él porque creerme que cualquier preparativo es poco para lo que vamos a ver a continuación sea ese enemigo es muerte y destrucción vale tenemos que llegar aquí a la fuente vale una vez aquí os enseño los preparativos es cual magias vamos a la defensa elemental y ponemos defensa elemental contra muerte a los tres personajes vale siguiente vamos habilidades beat más 80% fuerza más 60% a poder ser todos con una beat máxima de 9.999 y la mayor fuerza que sea posible siguiente habilidad con uno de vuestros personajes defensa imprescindible necesitáis tenerla y por último orden de objetos en batalla piedras aura colas de fénix omni fénix y sobre todo super elixir es hay una carta que os va a dar 100 super elixir es eso lo vais a necesitar sí o sí una vez que lo tengáis todo listo cambiamos al grupo vamos con el grupo de las chicas porque tenemos que ir a un lugar el cual hay una una especie de cuerda que tenemos que accionar vale luego cambiaremos de grupo y ya podremos enfrentarnos a Ente Omega entonces esta es la zona veis esa cuerda que cuelga pues entonces la tocamos y a lo lejos se oye el rugido de un monstruo comienza una cuenta atrás de un minuto en cuanto volvamos a tener el control de las chicas vamos a ir a intercambiar de grupo intercambiamos y vamos hacia el norte atravesamos esa puerta y donde antes estaba aquella distorsión negra pues ahora aparece Ente Omega ahí lo tenéis vale bueno comenzamos la pesadilla ánimo chicos y ánimo a mí mismo también vale a ver estrategia realmente utilizar los ataques especiales es la única estrategia que hay como veis ya ha empezado con muerte nivel 5 como tenemos defensa contra muerte no hay ningún problema comenzamos poniéndole una piedra aura a Squall si tenéis suerte y Squall hace el sumo más de una vez tenéis la batalla prácticamente ganada porque el sumo me hace muchísimo daño a ver ha comenzado ya utilizando una magia que bueno realmente no es de sus mejores ataques ni mucho menos apenas nos hace daño pero tiene un par de ataques que son horribles tiene como un movimiento sísmico que nos deja con un punto de vida de hecho hace 9.998 puntos de daño por lo tanto deberíais estar siempre con la vida a tope porque si no podría mataros y luego tiene disrupción cósmica ese ataque supera el máximo de vida por eso necesitamos que él tenga la habilidad de defensa porque al menos uno de ellos tiene que defenderse de ese ataque para mantenerse vivo y poder revivir al resto es así poner un ataque que supera tu vida máxima me parece fuera de lugar pero es lo que hay y el único método para sobrevivir es utilizar la defensa es cierto que este enemigo sería muy sencillo utilizando sales heroicas sales sacras y ya sabéis que os hacen invencible durante cierto tiempo pero claro qué gracia tendría vencer a este tipo siendo invencible yo voy a vencerle sin utilizar sales heroicas estamos con un punto de vid porque nos ha hecho el movimiento ese sísmico aprovechamos y le hacemos un buen ki hay con cel de hecho tenemos 11 segundos si los aprovechamos bien podemos hacerle muchísimo daño además como ya le hemos puesto el estado alterado de la debilidad de fusión gracias a el tren pues bueno le estamos haciendo bastante daño unos 5000 por golpe que no está nada mal venga 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 todavía nos quedan 6 segundos vamos muy bien de hecho si más o menos conocéis una combinación de botones que se repiten constantemente utilizarla vale porque cuantos más golpes le deis mejor no os pongáis digamos a improvisar vale no os pongáis a hacer técnicas a lo loco porque al final perdéis bastantes segundos y son unos cuantos golpes bueno sé cuánto daño llevamos haciéndole pero un montón y todavía me da tiempo a meter un par de ellos más hay 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 bueno perfecto eso ha tenido que doler pero ha tenido que doler mucho ahí va es cual con samuráis 9.000 por golpes burrada máxima si hubiera hecho un sumum ahora vamos hubiera sido ya brutal venga ahí va el super elixir no os cortéis a la hora de utilizar super elixir da igual que os hagan poco daño recordad que tenéis que estar siempre al máximo porque si no vaya nos ha hecho el peor ataque que tiene os dije que esto supera con creces la vida máxima pero es cual a lo mejor puede sobrevivir porque tiene autocoraza y bueno dado que se reparten los golpes con el resto he logrado sobrevivir no sé cómo pero lo he logrado así que vamos a revivir les cuanto antes lo primero voy a curar las cual por si acaso se le ocurre hacer algún ataque fuerte y ahora ponemos un omni fénix a ver si le da por utilizar ultra gravedad o alguna cosa así que no nos mate vaya hombre artema no podía utilizar otra cosa no tenía que ser artema que los va a volver a matar bueno pues nada otro omni fénix que le vamos a hacer y por poco los ha matado tampoco es que haga mucho daño pero claro vale a ver si ahora me da tiempo a poner un super elixir si menos mal vale pues ya estamos a tope otra vez le ponemos de nuevo una piedra aura actual porque ya se le ha ido el efecto igual podría ponerle una air beam no sé qué hacer Meta energía agua un ataque que no se puede evitar ni con defensa como veis hace el máximo de daño 9999 así que es una muerte asegurada ni auto coraza ni auto escudo creo que pueden rebajar el daño revivimos hacer y con el cual pues nada continuamos haciendo samurai de o de hay ær en a a a square por eso estoy esperando si yo creo que una omnipoción es suficiente al menos hacer ya ir bien les cura las cual no del todo lo malo mandoble final pues nada oye que me va a hacer todos los ataques especiales menos el sumo ahí va la omnipoción verás ahora es cuando me hace el movimiento sísmico fijo y entonces me matas cual no te digo si es que es que lo sabía es que lo sabía y decido poner una omnipoción por no gastar un super elixir aunque debería de haberlo gastado y placa me lo tiene que hacer para matar más cual no vuelvo a poner una omnipoción porque un punto de vida menos y es que estamos muertos o sea es que estoy flipando de verdad bueno pues nada da igual ya estamos curados vamos a revivir as cual de nuevo sin utilizar sales heroicas o sea morir con este tipo es todo el rato pero todo el rato pues nada otro super elixir dala si será por ello tengo un montón de ellos da igual venga todos a tope hazme ahora el movimiento sísmico hombre hazmelo ahí te va otro samurai ponemos defensa por si acaso porque me vuelo que va a haber una disrupción cósmica en breve veis veis si es que sea y os juro os juro que que lo estoy haciendo en directo o sea es que me lo estaba oliendo en que lo iba a hacer pues nada todos muertos menos ten vamos a poner una omnipo en ix venga todos vivitos de nuevo podría utilizar un ala de fénix que invocaría al fénix pero es que a este tipo le da vida los ataques de fuego le dan vida en serio no es que no es verdad no es verdad no es verdad no es verdad es que no es verdad ya es que que os voy a decir yo voy a decir chicos y os voy a decir vamos a utilizar el duelo anda y si no penetrante toma 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 te voy a dar unos cuantos tiros ya 999 cada uno es daño es daño es daño metanergía ya estamos a ver a quién me mata ahora a cel malo malo porque es el único que tiene lo de defensa y como justo le de por hacer la disrupción cósmica estamos muertos venga ya está cola de fénix rápido cel rápido por favor y llegue tu turno ahí va un samurái pero sólo da cuatro golpes y mandoble final como no nada el sumo olvidémonos de él porque no existe no existe o sea yo sé que tiene probabilidad baja de hacerlo pero hombre tan tan baja es que ni una vez y hemos hecho el samurái unas cuantas ya ahí va otra vez lo hará esta vez vamos a ver no guillotina cósmica ha hecho el mandoble ha hecho la guillotina sólo falta que haga el círculo letal todo menos el turno no pues nada ahí te va la guillotina cómete el espadazo y cola de fénix otra vez a cel vale a ver meteo esperemos que cel sobreviva no me fastidies revivirlo otra vez no por favor golpea más al cristo ahí sobrevive sí sobrevive con 54 de vida pero sobrevive ahí va otro samurái nos lo estamos cargando a samuráis y guillotina cósmica ya me rindo me rindo me rindo me gusta mucho este ataque especial pero es que claro no hay comparación el sumum da un montón de golpes pero un montón de golpes y casi con el máximo de daño vale super elixir piedra aura que le ponemos a irving con cel vamos a hacer defensa vaya hombre descarga sísmica bueno pues vamos poniendo entonces ya el super elixir aunque irving está muerto y hola le odio le odio he dicho ya que le odio le odio sea este tipo es insufrible me da muchísimas ganas de utilizar salas heroicas pero no no dice que me lo voy a pasar así me lo voy a pasar así vamos aunque tenga que estar reviviendo hasta el fin de mis días venga que utilice defensa porque hace mucho que no hace la disrupción cósmica y no me fío no quiero sorpresas tiro penetrante otra vez toma 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 y toma no sé cuánta vida tiene este tipo eh un millón por lo menos ahí está la disrupción cósmica así como lo sabía yo cuando ya lleva un tiempo sin hacerla menos mal que tenemos hacer con la defensa y ahora es impresionante que por cruzar los brazos le haga cero puntos de daño ponemos el omni fénix que haríamos sin omni fénix si tuviéramos que revivir con colas de fénix si que estábamos perdidos vale venga 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 duelo va al antitanque otra vez y ahí va el samurái toma 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 y toma tiro penetrante toma 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 es que Irving Irving se lo come si pudiera disparar un pelín más rápido sería ya la hostia pero vamos necesito ponerle piedra aura de nuevo que me ha hecho no me he fijado un artema si un artema que hago pongo un super elixir o le hago otro samurái vamos a arriesgarnos otro samurái va venga pim pam pim pam meta energía alguien está muerto cel como no oye le tiene manía a cel es el único que tiene lo de defensa y es que siempre me lo mata pues nada mira ya me arriesgo es que le voy a meter a samuráis mucha vida no le puede quedar y si tal le pongo un super elixir ahora con Irving vale me ha lanzado un meteo en principio deberían de aguantar y no le llegan muchos golpes a cel a lo mejor no me lo mata vale genial genial nos curamos al completo y ahí va otro samurái como lo hicimos antes que el super elixir venga venga ahí 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 perfecto 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 vamos muy bien chicos hemos tenido que revivir un montón pero pero vamos bien la descarga sísmica otro super elixir y ahí te va otro samurái vamos 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 venga cual hazme un sumum por favor ay ay que de golpes un sumum un sumum si con esto ya terminamos la batalla brutal brutal un final apoteoso es que fijaos fijaos 9999 y es que mirad que que de golpes es una flipada es una flipada este ataque especial es que le ha reventado vamos y le vencemos chicos y le vencemos o sea no podíamos haber esperado un final más apoteosco o sea esto ha sido brutal no me ha hecho sumum en todo el rato y me lo hace como ataque final así si es cual así si así si así si que mola bueno pues nada chicos hemos vencido a Ente Omega y sin necesidades sales heroicas para que veáis que es posible que no hace falta objetos que te hacen invencible en el juego para nada ahí tenéis el trofeo correspondiente por vencer a este gran enemigo y chicos si lo habéis logrado si habéis vencido a este enemigo como yo sin sales heroicas Artemisa está facilísima vale no vais a tener problema ninguno si ahora entramos en ayuda nos han dado un diploma has derrotado al monstruo más poderoso del universo el Ente Omega morador del castillo de Artemisa recibe este diploma en reconocimiento de tu hazaña no sirve para nada solo para tener un diploma pero bueno pues nada chicos creo que vamos a dejar el vídeo aquí así que lo dicho siempre espero que os esté gustando mucho la guía que os resulte muy útil os agradecería un me gusta suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto gentecilla hasta pronto gentecilla y nos vemos en el próximo vídeo